En este vídeo veremos cómo realizar correctamente el test de MIL para la epicondilitis lateral. Al final del vídeo, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Sujetamos distalmente el húmero para estabilizar el brazo y ya esta sujeción podría causar dolor en el epicondilo en caso de epicondilitis. Con la otra mano, sujetamos la muñeca del paciente y le pedimos que haga una flexión del codo y de la muñeca. En este punto, nosotros realizamos una extensión del codo, oponiéndonos al movimiento del paciente, y le preguntamos si este movimiento provoca dolor en el epicondilo. El test de MIL está diseñado para estirar al máximo y por lo tanto provocar el extensor carpi radialis longus y brevis. Esta prueba es positiva si tu paciente se queja de dolor repentino en el epicondilo lateral. Muy bien, este fue nuestro vídeo sobre el test de MIL para la epicondilitis lateral. Si quieres aprender más sobre este tema, asegúrate de revisar nuestro otro vídeo sobre el test de COSEN para la epicondilitis lateral haciendo clic en la miniatura lateral. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.